¡Hola YouTubers y futuros YouTubers! Hoy aprenderás a realizar textos animados como estos para tus videos. Además, te incluiremos una plantilla editable y un pack con algunas animaciones. Hacer videos dinámicos es un aspecto muy importante para todo creador de contenido, ya que eso ayuda a que la gente se mantenga por más tiempo dentro de nuestros videos. Por eso hoy aprenderás a realizar este tipo de textos animados con los cuales puedes hacer llamadas a suscribirse, a dejar un like, seguirte en tus redes sociales, etc. Además, lo aprenderás de una manera muy sencilla y paso a paso. Así que, ¡vamos con el proceso! Para este tutorial lo único que vamos a necesitar es un editor de video. Nosotros usaremos Movavi, los cuales han lanzado la versión 21 de Videosuite y nos invitaron a probarla. Y en verdad, nos ha sorprendido, ya que no solo es un editor de video, sino que juntaron todo lo que un YouTuber puede necesitar en un solo sitio. Ya que además del editor, han incluido un grabador de pantalla, conversor de audio y de videos, editor de fotos, paquetes de efectos, biblioteca de música sin copyright, plantillas editables, entre muchas cosas más. Todo en un mismo lugar y pensado en personas que van iniciando en el mundo de la edición y no quieren complicarse con programas difíciles de usar. En la descripción te dejo el link para que lo descargues y lo pruebes completamente gratis por 7 días. Además, encontrarás un cupón del 20% de descuento por si deseas comprarlo. Para este tutorial solo usaremos el editor de video, así que le damos clic en nuevo proyecto. Automáticamente se abre nuestro editor, el cual está dividido en tres partes principales. Del lado izquierdo superior, están nuestras carpetas de medios, donde tendremos todos los elementos y efectos para crear nuestros videos. En la parte inferior, está la línea de tiempo, donde realizaremos la edición. Y en la parte superior derecha, está la ventana de previsualización, donde veremos los resultados de nuestro trabajo. Para este proyecto solo vamos a necesitar dos textos, además de un fondo verde y este efecto de fuego. Pero estos elementos te los dejo en la descripción para que los descargues y hagas el proceso conmigo. Iniciaremos dando clic en este botón para importar el fondo verde y el efecto de fuego. Después daremos clic en este botón para agregar una pista de video. Ahora en la pista de arriba colocaremos el efecto de fuego. Después elegiremos la opción de texto en el menú izquierdo y seleccionamos este llamado texto sencillo y lo arrastramos encima del video de fuego y lo ajustamos para que quede del mismo tamaño del clip de abajo. Ahora con esta opción, hacemos un zoom a nuestro proyecto para poder trabajar de mejor forma. Una vez que agregamos el texto, vamos a darle vida. Para esto le damos doble clic y se abrirán las opciones para personalizarlo. Lo primero que haremos será escribir nuestro texto. Cambiaremos el color. En este caso elegiré este amarillo. Ahora elijo el tipo de letra que más me guste, elijo el tamaño y pongo la letra en cursiva para que tenga esa inclinación y listo. Recuerda que ya hice un pack donde encontrarás los tipos de letra que usamos en el canal y también te lo dejaré en la descripción. Una vez que tenemos nuestro texto creado, es momento de animarlo para que coincida con el efecto de fuego. Así que lo primero que haremos será usar este punto para inclinar el texto y que coincida con el efecto. Ahora vamos a darle movimiento. Para eso damos clic en este icono de la izquierda y elegimos la opción animación. Ahora seleccionamos esta que se llama pausa. La arrastramos al inicio de nuestro texto y automáticamente se crea la animación del texto. Si le doy play podemos observar que se ha agregado la animación, solo que no coincide con el movimiento del fuego, por lo que debemos ajustarlo. Pero esto es realmente fácil. Cuando agregamos la animación se crearon estos puntos con flechas las cuales indican los segmentos donde hay movimiento del texto. Ahora solo debemos ajustarlos para que coincidan. Así que daremos clic en el primer punto y nos mostrará la posición desde donde saldrá el texto. Lo que haremos será moverlo un poco hacia la derecha y hacia abajo también para que el texto salga desde esta posición hacia arriba. Si damos play, vemos que ahora el texto sale de manera correcta, solo que tarda mucho en llegar a su posición. Para corregir esto, simplemente vamos al segundo punto y lo recorremos al momento que aparece el fuego. Con esto ya tenemos la entrada del texto lista. Ahora la salida es muy similar. Vamos al tercer punto. Lo que haré con el texto es moverlo ligeramente a la derecha para que tenga un movimiento suave antes de la salida y ahora ubicaré ese punto en el momento que surge esa última flama. Finalmente, el cuarto punto lo ubicamos en la parte superior derecha para que salga por ese lado y recorremos la duración de esta flecha para que sea más rápido el movimiento. Con esto, ya tenemos listo nuestro texto superior. Ahora solo debemos duplicarlo para crear el texto inferior. Para esto, damos clic derecho y después elegimos clonar. Ahora simplemente cambiamos el texto, color y tamaño y lo ubicamos abajo del primer texto. Automáticamente, ya tendrá la animación con los tiempos correctos. Por ejemplo, si quieres que este segundo texto salga del lado contrario, ya solo sería cuestión de dar clic en los puntos de entrada y salida de la animación y moverlo para que entre desde el otro lado y listo. Ahora solo agregamos el fondo verde por debajo de nuestro video y elegimos la duración de este fondo. Esto definirá cada cuántos segundos aparecerá la animación en nuestros videos. Yo usaré 5 segundos solo como para el ejemplo, pero te sugiero que tú alargues la pantalla verde por lo menos 10 o 20 segundos para que no sea tan pesado para tus espectadores. Después de esto, solo damos clic en exportar y ya tendremos nuestro clip con fondo verde listo para usar en cualquier proyecto. Para agregar esta animación a un video, Movavi nos da la opción para colocarla de forma automática a lo largo de todo el video. Solo daremos clic en este icono y elegimos la opción llamada logotipo. Automáticamente se abrirá nuestro explorador de archivos y elegimos el clip que creamos y se agregará en un recuadro pequeño del lado derecho. Esto lo podemos mover a nuestro gusto y hacer más pequeño o más grande. Ahora elegimos la opción de clave de croma para quitar el fondo verde. Damos clic en el icono de gotero y seleccionamos el color verde para que desaparezca. Bajaremos esta línea de la tolerancia a 40 y listo. Si le doy play a la animación se reproducirá durante todo el video cada 5 segundos ya que esa fue la duración de mi clip de ejemplo. Ahora podrás agregar textos animados de forma automática con lo cual obtendrás videos más dinámicos. Solo no abuses de estos recursos para que no sea tan pesado para el espectador. Recuerda que en la descripción encontrarás todos los recursos que usamos para este tutorial así como el link a un pack con algunas animaciones. No olvides probarlo y cuéntame ¿qué te pareció? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!